Gracias por ver el video 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 es el video Gracias por ver el video y el video y el video y el video y bueno y el video es donde está y el video 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 de los berros y el soporte, mucho se ha hablado del origen y el paladero del kiosco, sabemos por los documentos del archivo que se compró en Inglaterra y que llegaron piezas, es un kiosco dice para orquesta, es decir para que arriba estuvieran los músicos y pudieran deleitarlos con sus notas, se retiró hace muchos años, más yo no recuerdo verlo conocido pero mucho se habló de que se había mandado a una colonia, que apareció en otra, hemos visto muchas piezas de kioscos pero no corresponden, los que están incluso en las colonias forman parte de un herraje de una época como los años 70, 80 en el que se compraron muchos kioscos y se fueron y se murieron por la ciudad, sí, miren esta vista verdaderamente es hermosa, desde el arreglo del propio documento que tiene un marco alineado muy bello y bueno la profundidad de esta misma escena que vimos anteriormente en donde unos fotógrafos con otros se iban reproduciendo en los espacios pero bueno se disfruta muy bien el atuendo de las personas que caminan sobre el parque, personas de origen campesino que como sigue siendo hoy día el parque es un punto obligado en el cual las personas transitan a través del parque, si uno pasa una tarde o una mañana ahí por lo menos donde están los señores que hacían el calzado nos damos cuenta como hay todo un flujo que viene de Coatepeji, Coteoceano y otras comunidades a hacer vida estudiantil, a hacer vida laboral en la ciudad y lo vemos más tarde si lo volvemos a colocar ahí, vemos como retornan por estas escaleras para bajar a la parte baja de la ciudad o a la zona baja y de ahí abordar los transportes que los llevan a sus destinos, vemos otra más, bueno esta es de las piezas de mayor nostalgia, muy parecida la que vimos al inicio, pero aquí son dos pequeños niños que tienen sus atrapamariposas y que están posando para el fotógrafo, para la gente del fotógrafo en esa misma fuente motivo de la primera imagen y que bueno insisto mucho, sigue estando ahí con otros arreglos, con otros mosaicos pero sigue estando ahí y los elementos decorativos que la hacían tan tan bella, esta pieza también es de White el autor y si vemos la siguiente ahí podemos apreciar la fotografía original del señor White en blanco y negro que fue coloreada para convertirla en una estapa postal, una como otra tienen una belleza singular. aquí está una vista porque también otro de los elementos que el parque nos ha dado es la perspectiva de la terraza, pararnos en varios de los puntos hacia el sur y disfrutar de ese escenario que nos permite apreciar los elementos urbanos de la ciudad, acá está la terraza que hoy conocemos como la terraza y desde ahí bueno vean la grandeza del espacio urbano pero con la característica de un jalapa pues nostálgico, bien dice un autor que para disfrutar con nostalgia real de las ciudades hay que ver tarjetas postales y aquí vemos que están justamente totalmente las cubiertas sin excepción todas son de Teja, son una belleza, una armonía en un campo que evidentemente pues era verde y muy bello de habitar, seguimos. Esta también es una pieza realmente hermosa, aquí estamos viendo la esquina de hoy en la calle de Enríquez, la curva a la izquierda que nos introduce a JJ Herrera o al viaducto y vemos a dos personas que están disfrutando de la vista, pero al fondo aquí lo anotaba yo, está un árbol que fue como el árbol de la plaza del carbón, también fue representativo y lo conocimos históricamente como el que pasaron muchos años para que llegara en el año 79 una reproducción de la cuarta, la maestra Zavaleta, la plaza Escanse, esta salida hacia las esculturas, si salía, ahí está el jardín de ellos pegados, se ve el columpio pegadito y vamos sobre la rampa. Los trazos de la división de la segunda etapa del parque y la tercera, que baja uno, ¿no? A donde está ahora la escultura esta de Texacoate, ¿no? En 1943 se colocó la estatua de don Agustín Díaz, fundador de la Comisión Geográfico Exploradora, en ese lugar se mantiene aún la escultura que, bueno, recuerda a ese personaje singular. Una vista a nivel de la caída de las escaleras del parque, y bueno, ya un parque integrado totalmente, donde estamos viendo de frente el Palacio de Gobierno, ya incorporado después del 40 y tantos que se inauguró esta nueva fachada. Y bueno, los años 60, la vida dominical en el parque, un lugar de encuentros, un lugar de recreo, de globos, de familias que convivían y transitaban en el parque, y ya tenemos la primera etapa del Palacio Municipal. Recordemos que también tiene dos etapas, la primera que es esta, del 56, y después en el 87 se hace la ampliación hasta llegar a la esquina del Callejón de Rojas. Palacio de Gobierno, igual, ya un entorno muy contemporáneo. Bueno, pues el conjunto del Paseo de la Constitución. La rampa ha tenido varios nombres, la rampa del Parque Juárez con Bumbo, el Paseo de la Constitución en 1931 con la incorporación del Conjunto Escultórico, el Paseo de la Constitución por mandato de Don Adolfo Luis Cortines, y después el Paseo del cronista Rubén Pabello Agosto. Son nombres oficiales que están en los registros de los acuerdos de caminos. Entonces, esa es la historia. Felizmente le seguimos llamando la rampa del Parque Juárez. Y bueno, quiero traer la acolación que el Parque Juárez ha sido escenario de muchas cosas, y el vecino que vivía en el número 7, entonces, la casa colindante que tenemos aquí atrás, que hoy hay un edificio, ahí vivió el maestro Salvador C. Martínez, que tuvo todas esas cualidades, fundador del Conservatorio Veracruzano de la Música, también maestro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el primer concertino en 1929, creador de la orquesta típica jalapeña, y pionero en el Club de Ajedrez de Jalapa, que todavía existe. Pero además, él platicaba en vida que estando aquí, en su casa, son de las tantas versiones que conocemos, pero yo lo escuché de él. Cómo estaba el maestro Juan C. Garrido, de visita en la ciudad, y vino a su casa, porque era una escuela de música, prácticamente su casa, y que de ahí decidieron salir a tomar un café por una puerta que tenían atrás y nos comunicaba por el parque, para la esquina de Revolución y Enríquez, que estaba un café que se llamaba Estadio, de un señor de apellido Apo. Y que ahí estuvieron él y otros más, tomando café un rato, y que el maestro Garrido escribió algunas notas, después de pasar por los jazmines que tenía el parque, porque ya no los tiene, y entonces que le dijo, Salvador, muy pronto le voy a hacer una canción a su tierra. Y se fue, y con el paso de los años, se registró Noche de Jalapa, que años después la corrigió y le puso Noche de Noña de Jalapa. Entonces es una versión en la que yo sí creo, porque lo escuché con mucha veracidad de ellos. Y bueno, ahí está en su casa justamente, con elementos como se siguen conservando. Vean el arco que está a la entrada de la puerta de este zaguán, y vean aquel que es muy similar, hay unas arquitecturas muy comunes. Una más. Bueno, ya México Fotográfico se dedicó a hacer nuevas versiones de la ciudad, ahí tenemos el Palacio Municipal, ya como está integrado junto con la casa de Don Pablo H. Merina en la otra esquina, Callejón, y bueno, ya integrado, pero la fuente sigue estando ahí desde hace ciento treinta y tantos años. Y, finalmente, quiero pasar a la última para decirles cómo la fuente sigue teniendo vida y una vida útil. pasamos. Hace unos días, no tiene mucho, esta misma semana, los niños hidratándose con felicidad dentro de la fuente que sigue siendo útil y un motivo como ahorita para nosotros de los recuerdos de lo que fue el Palapa que nos tocó unir. Gracias. Aplausos. Bueno, muy generoso nuestro querido amigo Vicente. gracias Vicente por su excelente exposición y tenemos salido la oportunidad de que tienen alguna duda, alguna pregunta que la hagan para que la contesten ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo creo que sería interesante comentar que hace 60 años se levantó el monumento a Benito Juárez Bueno, aquí tenemos dos momentos, en el primer parque donde está ahora el pedestal que sostiene el busto del señor Madero ese es el busto que en 1906 el gobernador de esa inauguró para colocar un busto de los Benito Juárez hay fotografías de los años 40 donde podemos ver el busto del señor Juárez que está con una tuenda como si fuera un senador romano y que después yo la vi ubicada en la salida de la avenida de Américas con el tronco de maestros veracruzanos en un pequeño parque que hubo ahí circular dedicado a la cultura y había algunos personajes alrededor ahí estaba ese busto el bronce del señor Juárez hoy no lo supe alero no lo he vuelto a ver en qué lugar esté si se fue a una escuela o se fue a otro municipio pero es interesante localizarlo hay algunas fotografías donde están estudiantes haciendo una guardia de honor y se ve muy bien identificado el busto el bronce de Don Benito Juárez que fue sustituido ya con el de Olajibel que se coloca ya en un mausoleo con ciertas características incluso hay quien asegura mazónicas y que le dan por cierto un cambio reciente el monumento era más grande y tenía un acompañamiento de estructura de concreto amplia que le daba una vuelta y eso desapareció hoy nada más tenemos la plataforma donde está la escultura y bueno yo sigo insistiendo en dos temas la escultura es poco estética francamente digo Don Benito no se dejaba mucho para hacer el pello pero ahí como que no le pegaron muy bien hay una desproporción entre las piernas y el cuerpo y por el otro lado bueno ya lo vivimos en su momento la instalación del tobogán en forma de serpiente que hoy día digo yo vine fui de los protagónicos que vine a cancelarlo y a clausurarlo y todo lo que ustedes quieran pero tuvimos que reconocer que los niños jalapeños igual que la fuente lo han hecho suyo uno pasa en la mañana en la tarde en la noche y hay niños jugando en esa figura y entonces por lo tanto tiene una utilidad social importante para la sociedad aunque a nosotros no nos guste porque rompía los entornos estéticos del conjunto y luego bueno la desaparecida ya por fortuna pérbola metálica que se puso en la administración anterior y que finalmente pues será reubicada muy pronto entiendo está en manos del gobierno del estado ellos la tienen me parece ah la tiene el arquitecto el arquitecto la tiene no la vayas a empeñar y bueno seguramente lucirá muy bella en alguna otra parte de la ciudad seguramente lucirá porque el conjunto no es malo está bien el problema es que como que no era el lugar idóneo así lo pensamos alguno puede estar en otra calle en otro espacio y lucirá esplendorosa entonces pues esa sería la respuesta muchas gracias excelente vicente muchas gracias a todos los amigos que tiene Vicente una enorme cantidad de amigos y los compañeros de el museo de Jalapa salón de el principal hacemos un consejo que tiene que ver el libro ha sido un saludo por mí gracias a todos los amigos y la invitación de dos personas de Jorge y de Jorge Díaz y por la participación para poderos editar en el administramiento de Jalapa y de parte de Lupe Williams el libro de don Roberto Williams que estaba guardado en las casas del hermano del Lupe en Veracruz nunca abrieron la casa del Roberto y nunca le van en esa casa después se un día de de un hermano a lo largo de un clóset y la casa que encuentra toda la edición de este libro y además un librazo con la luna de plata de Roberto y hoy que le han ido haciendo menajes está lindo ya fue un menaje en la oye en la oye en la oye la reja del museo tiene una colección de fotografías a los que hay que ir tempranito no sé por terminar ese tramo de la calle es como a las dos estaría buena me vale la pena la biblioteca de la UDI está la exposición de fotos que tomó Roberto y ya el trabajo de la UDI fue la ampliación y la por supuesto el montaje de la historia muy padre y este libro que también es de Roberto que nos manda de regalo muchas gracias a todos ustedes si tienen alguna pregunta a bueno les gracias a todos como siempre con mi afecto con mi amistad y gracias por este tomar tiempo para estar con nosotros gracias gracias Bernardo Vargas compañero de trabajo y amigo que nos hizo favor de ir pasando las semanas muchas gracias por la cierta atención que tiene con los eventos que tenemos con el cargo que tiene el museo es una excelente compañera de trabajo bueno pues pues muchas gracias muchas gracias querido no se entran pero puede tomar si para no creo que hay que ya no se entran no se entran no se entran no se entran Gracias por ver el video.